¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! ¡Córrela en los en Rusia! ¡Yo quiero ver a mis amigos en Rusia! ¡Vale, chicos! ¡Arriba Perú! ¡Y buena suerte en la cualificación de la Copa Mundial! ¡Vamos a ganar! ¡Y luego nos vamos a ver en Rusia! ¡Buena suerte! ¡Arriba Perú! ¡De Nueva Zelanda! ¡Después de esta gran iluminatoria que han hecho, me daría mucho gusto que asistieran a la Copa del Mundo del Cruce en 2008! ¡2018 mejor dicho! ¡Ya sé que estoy pensando por esta euforia mundialista! ¡Mucha suerte! ¡Mucho éxito! ¡Yo sé que van a ganar! ¡Mucha suerte también a Paulo Guerrero! ¡Espero que todo se haga bien en su investigación sobre el lopaje! ¡Y también por dar un abrazo a mis amigos peruanos! ¡Venga Perú! ¡Venga! Quiero enviarte de Colombia un saludo muy especial y expresar todo mi apoyo a la selección peruana de fútbol! ¡Después de 36 años! ¡Ha llegado el momento de volver a un mundial de fútbol! ¡Con la calidad de sus jugadores y con el apoyo de todo un país! ¡Seguro lo lograrán! ¡Amigos peruanos! ¡Nos vemos en Rusia 2018! ¡Buenos a todos! Soy Jorge de Madrid y quería mandar mi apoyo a la selección peruana para clasificarse para el mundial de Rusia ¡Le dan mucha fuerza a Perú! ¡Este le cojones! ¡Nos vemos en Rusia! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Perú! ¡Por la calificación de la Copa del Mundo! ¡Vamos! ¡Vamos a mandar desde México nuestro apoyo a nuestros hermanos peruanos para el partido de vuelta del repechaje que salgan a demostrar en la cancha lo que han venido jugando en la eliminatoria y decirles que los estamos esperando en Rusia para armar la fiesta latina ¡Saludos! ¡Vamos Perú viejos! ¡Chilos chilenos no quedamos! ¡Pero vamos ahí! ¡Fuerza Perú y aboyando! ¡Así que suerte! ¡Van agarran! ¡Volveremos al mundial! ¡El Perú triunfará! ¡Hasta Rusia llegará!